Es de Cristo de hoy, es del mismo día ayer, el cura a los enfermos, los ciegos pueden ver, el llevo sus pecados, clavado en cuerda cruz, derramo allí su sangre, para su redención, para librar al mundo, esclavo del dolor, así fue liberada, la iglesia del Señor, es de Cristo de hoy, es del mismo día ayer, el cura a los enfermos, los ciegos pueden ver, sano mi madre fue el mar, deslechada del tornor, así fue liberada, la iglesia del Señor, es del Cristo de hoy, es del mismo día ayer, el cura a los enfermos, los ciegos pueden ver, el cumplea a los enfermos, Gracias.